Cerca al litoral brasileño, la formación geológica conocida como la capa presal contiene enormes reservas de petróleo y gas. La nueva fábrica de Dresserrand en Santa Bárbara do oeste ha llegado para ayudar a Brasil a aprovechar estos recursos. Aquí en el estado de Sao Paulo, el Centro de Excelencia Dresserrand de 3.900 m2 entró en operación en el 2012 empaquetando 80 compresores centrífugos destinados a 8 barcos FPSO de Petrobras. El compromiso de Dresserrand con Brasil existe hace más de 50 años. Hoy el énfasis se centra en el desarrollo de talentos y recursos locales en el país. Los más de 150 empleados locales en Santa Bárbara doeste aprenden de un equipo internacional de especialistas de Dresserrand. Se han implantado programas de capacitación y desarrollo del personal desde los que operan en planta hasta los que ejercen cargos de ingeniería y gestión. El apoyo ofrecido a las iniciativas locales implica también el desarrollo de una cadena de suministro regional que contribuye al cumplimiento de las exigencias brasileñas de contenido local. Todos los recursos locales están totalmente integrados a la red global de Dresserrand para proveer soluciones completas a los clientes. Las capacidades en esta instalación incluyen montaje de conjuntos de compresión con capacidad productiva de hasta 30 skids por año, montaje en bundle de paquetes de turbogeneradores a gas para las plataformas offshore, empaquetado de turbogeneradores y sistemas de cogeneración para los sectores de petróleo y gas, industrial y marítimo. La instalación posee un banco de pruebas para la ejecución de pruebas tipo String Test de los conjuntos de turbocompresores y motocompresores. El Centro de Servicios Dresserrand en Campinas fue transferido a esta nueva instalación y expandirá su capacidad con un centro de servicios en Macaé que permitirá contar con una instalación de operación y mantenimiento cerca de los activos instalados offshore. En toda esta instalación, la seguridad del trabajador es de suma importancia. El primer año de operaciones concluyó sin ningún incidente registrable. También en su primer año, el equipo de Santa Bárbara doeste conquistó la certificación de calidad ISO 9001. Aquí en Brasil, como en el resto del mundo, Dresserrand sigue empeñado en hacer negocios de forma segura, saludable y responsable para el bien de nuestros clientes, nuestros empleados, servicios, el medio ambiente y las comunidades donde opera.